El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que las perspectivas sobre el bajo crecimiento en la economía nacional son falsas, toda vez que el país va muy bien y no hay problemas mayores. Nuestros adversarios quieren que nos vaya mal, no voy a dejar de mencionarlo porque los conozco, te conozco bacalao aunque vengas disfrazado. El primer mandatario afirmó que hay sesgos en la información porque los críticos no quieren entender que se acabó la política neoliberal. Y nada más están viendo lo que les conviene y es natural, hay un cambio de régimen y ya se acabó. Acabó la política neoliberal, queda abolida en México. Les pagaban a los columnistas, los que ahora están dale y dale y dale y dale con este asunto, y que incluso inventan cosas como lo de la renuncia de Romo, cobraban por sus servicios en el gobierno y no doy a conocer los datos porque no los considero sano. Durante la conferencia de prensa matutina desde Zapopan de Juárez Hidalgo, el jefe del Ejecutivo dijo saber por qué las críticas. Tienes toda la información, se gastaba muchísimo dinero en el maiceo, en el chayote, entonces se terminó eso, están molestos y ahora tienen financiamiento de otras partes y tienen seguramente la consigna de estar en contra nuestra. No tenemos problema, no tenemos problema de inflación, se están creando empleos. Imagínense cuándo habían hecho los gobiernos anteriores, cuándo habían llevado a la práctica un programa que en cinco meses le diera empleo a 500 mil jóvenes, cuándo un gobierno había invertido 110 mil millones de pesos para garantizar la pensión a todos los adultos mayores del país, cuándo un gobierno había decidido entregar 10 millones de becas a estudiantes, cuándo un gobierno había aplicado una política de austeridad como la de ahora.